Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy solo quiero platicar con ustedes porque me han preguntado cosas que me han pasado, cosas de mi vida, honestamente yo no subo muchas cosas personales, no subo mi vida de todos los días, no hago vlogs de mi familia ni nada de eso, quiero pues tener a mi familia un poquito más reservada, más privada del mundo de YouTube por cuestiones pues acuerdos que tengo con mi esposo y yo creo que eso pues se respeta a cada persona es diferente, sin embargo tengo muchas anécdotas que les podría contar, cosas que me han pasado sobre todo en los trabajos que he tenido y hoy les voy a contar una de ellas Ok, yo trabajé en Las Vegas por muchísimos años, ok, de hecho viví en Las Vegas por alrededor de 15 años, entonces pues encontré trabajo, el primer trabajo que tuve en Las Vegas fue en el aeropuerto porque yo ya venía de trabajar de Aeroméxico yo ya tenía pues mi, como quien dice, training, entrenamiento, todo ya, ya había trabajado varios años en Aeroméxico, así es que rápido me contrataron en el aeropuerto de Las Vegas y trabajé, 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 bueno pero no voy a editar nada trabajé ahí muy feliz y todo, conocí a muchísimos artistas, en el departamento de inmigración me gustaba mucho pues recibir los aviones privados porque ahí venían ¿a quién conocí? pues conocí a Britney Spears, a Barbara Streisand, conocí a Laura León, pues yo les digo de todo, conocí a la Espíndola, ¿cómo se llama la mujer? a su apellido de Espíndola, muy linda, a Lizarde, a ¿quién más conocí? a Antonio Aguilar, a Paquita la del barrio, a Oprah Winfrey, creo que sea apellida, no me acuerdo cómo sea apellida a mi pobre Angelito y a su novia en ese entonces, a Jessica Simpson, etcétera, etcétera pero el trabajo a mí que más me gustó fue el de Wynn, primero trabajé en el aeropuerto y luego de ahí me pasé a Flamingo el Flamingo era uno de los hoteles casinos más antiguos, creo que fue el primero que tuvo el Strip en Las Vegas y ahí aprendí todo lo que era recepción, me encantaba, ahí es donde pues yo estaba ya embarazada de mi primer hijo que ahora tiene 20 años, o sea imagínense, estaba yo bien chiquitilla y ahí trabajé y tuve muchas experiencias y les voy a platicar una del Flamingo y una de Wynn, ¿qué les parece? un día estaba yo en la recepción y eran, pues yo trabajaba graveyard, trabajaba de las 8 de la, no, 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana del día siguiente y en la mañana pues ya te vas, ¿no? a las 8 de la mañana ya te vas así manejando como puedes llegar, dormir y así es tu día, tu día es de noche y tu noche es de día entonces eran como las 2 de la mañana cuando llega una mujer pero pasadísima, o sea estaba pero tomadísima la mujer llega tomadísima y luego me dice, quiero entrar a mi cuarto pero no sé cómo y yo así, ok, ¿cuál es su nombre verdad? no sé, Floripunda Martínez, ok, Floripunda, me permites una identificación porque pues no te puedo, no puedo dejar a cualquier persona, no sé dónde me quedó y yo así, pues es que necesito tu identificación pues para, para darte una llave por cosas de seguridad no sé dónde está, dámela, dámela y yo así, no, y lo siento pero no puedo, allá tengo una manera bueno, ¿saben qué hizo? en ese entonces las máquinas botaban monedas de, o sea, ahora te dan un ticket si ganas 100 dólares, la máquina te da un ticket, con 100 dólares vas a una caja y te pagan los 100 dólares pero antes botaban un montón de monedas y tenías así como buckets, como contenedores y ahí vas con tu contenedora que te, las monedas, no te las cambien bueno, agarró el bote completo y me lo aventó a la cara, pero así, completo, así ¡boom! y me rompió los lentes, porque pues yo tengo, uso lentes desde los 15 años ¿qué me las des? ¿me das la identificación? así y yo, de verdad que no sabes qué hacer, o sea, al principio dices ¿qué? ¿qué hago? y pues ya, la verdad me hizo llorar obviamente porque pues no esperas que te tiren dinero a la cara, venía hasta el gorro y salió el manager, salió mi manager y ya fue que lidió con ella y todo creo que la acompañaron al cuarto, hicieron que saque su licencia para comprobar pero ya el daño estaba hecho y pues ya me acuerdo que pues no podía yo seguir trabajando sin lentes y me tuvieron que dar dos días para que vaya, me compre unos lentes y olvídense, o sea, fue una experiencia realmente frustrante para mí porque ves cada cosa en esos casinos, o sea, como te la pasas súper bien y ves cosas muy padres también pasas cosas muy difíciles, porque viene hacia ti gente pues, ¿cómo les diré? a dos, tres de la mañana, imagínense o sea, viene gente a veces que está súper tomada o súper high o están medio locos o vetos a ver qué se metieron y te ves de todo así como hay gente súper linda, buena onda, conoces artistas, conoces gente súper linda de carácter y todo esa fue una de las experiencias que realmente me dejó medio frustrada y me asusté mucho, o sea, me asusté mucho en esa ocasión pero la que les voy a contar ahorita de Wynn esa fue la mejor, la mejor, la mejor, la mejor hasta ahorita en las fiestas y todo la cuento porque está buenísima tengo varias, hasta con artistas ok, eran... esta está buenísima eran, ¿qué será? ese día me tocó trabajar en Wynn ya tenía yo otro horario Flamingo era de 12 de la noche a 8 de la mañana y en el Wynn, que es donde conocí a Mike, a mi esposo yo trabajaba, variaban los horarios pero ahí trabajaba normalmente de 6 de la tarde a 3 de la mañana y me encantaba ese horario entonces como a las 6 y media llega un señor creo que de Monterrey creo que era de Monterrey, México y llega bien feliz, así ya nos vamos necesito mi cuenta ok, su nombre ah, fulano de tal ok, fulano de tal saco como 4 hojas completas y yo así, espéreme todavía sigo imprimiendo y se las doy ¿y por qué tantas hojas? y luego sale así así y luego 35 mil dólares ¿qué? ¿cómo que 35 mil dólares? debo fueron 3 noches nada más el hotel es caro el hotel es uno de los más caros de hecho el más caro que tiene Las Vegas pero no como para que pagues 30 para nada o sea, ni no no hay manera yo no entonces a ver déjeme ver ah le digo ah, pues mira Louis Vuitton 10 mil a Spa 4 mil Chanel 3 mil 500 y la hija está así o sea, la hija está así y el señor voltea o sea, se transforma su cara y voltea así a ver a la hija o sea, está en cámara lenta y la niña la chava como de 15 a 16 le dice es que tú me dijiste que yo podía hacer lo que quiera tú me dijiste como no pueden jugar maquinitas hasta los 21 años entonces no pueden andar en el casino y los papás que les dicen pues pide room service y compra lo que quieras pero yo creo que el señor se refería pues no sé unos aretes ahí del gift shop no de Chanel o algo así bueno, la mujer ya traía el pelo morado la niña traía su bolsa Louis Vuitton traía una de Chanel las uñas bien hechas se compró creo que de Valenciaga una gorra bueno, la niña creo que eran hasta más de 35 mil llame por teléfono a todas las tiendas quiero saber qué pasó y tú pues así de que le diste permiso pero bueno estas tiendas de lujo no van a ser de que ah, sí, ya la usó pero no importa tráeme las cosas son exclusivas son tiendas de que si ya compraste algo ya te fregaste ok a lo mejor ahorita la situación ya no es la misma les estoy hablando de hace qué 20 años no, 15 15 años pero a lo mejor no es lo mismo entonces la niña pues le dieron la tarjeta y la tarjeta era un boleto abierto era un pase abierto a otra dimensión otro mundo honestamente se compró de todo y el señor le dijo ya me dejaste sin dinero ya dejaste sin dinero a la familia estas eran las vacaciones como para pagar 2 mil dólares o algo así y te va a ir muy mal y que no sé qué y que no sé qué yo creo que hasta la fecha la niña le está pagando al papá en abonos todo lo que se gastó pero ves cada cosa o sea me encanta contar esta anécdota porque es verdad o sea esto pasó no les estoy exagerando y yo lo vi ay no hay muchas cosas que les tendría que contar como el señor encuerado que salió pero en otra ocasión salió un señor encuerado y la esposa atrás con una bolsa pegándole maldita como te atreviste o sea imagínense imagínense bueno ya era todo lo que les quería contar y un poquito de lo que he vivido que me hace ser la persona que soy yo o sea últimamente en fin gracias por ver y si quieren más videos así háganmelo saber bye bye